Nueva York, Starbucks eliminará las pajillas de plástico copotes de todas sus tiendas en los próximos dos años, informó la cadena de cafeterías el lunes. Leer también, arrestan a padres de niño que se disparó a sí mismos la compañía de alimentos y bebidas más grande en tomar semejante medida, ante la creciente exigencia de que comercios y ciudades reduzcan los desechos. Foto AFP Leer también, impactante hallazgo de un dinosaurio de 200 millones de años aunque las pajillas representan un pequeño porcentaje de la contaminación que termina en los océanos, se han convertido en un punto de discordia porque son consideradas una forma. Fácil de reducir la basura, es una de varias cosas que el público se da cuenta que en realidad no necesita, dijo Dennis Hardesty, de la Organización de Investigación Científica e Industrial de Australia, quien estudia la contaminación con plástico. Foto AFP Una semana después de que Seattle, la ciudad de origen de la cafetería, prohibiera los cubiertos y pajillas de plástico, Starbucks dijo que para el 2020 utilizará pajillas hechas de materiales biodegradables como papel y tapas con diseño especial. Foto AFP La compañía ya ofrece pajillas alternativas en Seattle, las pajillas suelen convertirse en basura porque su reducido tamaño dificulta su reciclaje. Foto AFP Otras ciudades, como Fort Myers Beach en Florida, han prohibido las pajillas de plástico y se consideran propuestas similares en Nueva York y San Francisco. Foto AFP El impulso para prohibir las pajillas ganó ímpetu luego de que un video viral de 2015 mostrara a rescatistas sacando una pajilla de la nariz de una tortuga de una forma muy cruda. Las pajillas de plástico solo representan 4% del desperdicio de plástico por número de piezas, el número es mucho menor por peso. Las pajillas agregan unas 2.000 toneladas a las casi 9 millones de toneladas de desperdicio plástico que termina en las aguas del planeta cada año. Foto AFP En años recientes, también se ha criticado el uso de otros artículos de plástico. Varios gobiernos locales han promulgado prohibiciones e impuesto gravámenes a las bolsas de plástico. Las botellas de agua reutilizables también han ganado popularidad para reducir las botellas de plástico y han surgido estaciones de relleno de agua en campus universitarios y otros lugares. En esta nota, medio ambiente Starbucks sin popotes no más pajillas Starbucks.